El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo, si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, amigo préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos, para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor Se cuenta que una vez un niño fue a buscar a un policía que estaba en la calle y el niño le dice al policía, jefe, vaya a la esquina porque hay una pelea, hace media hora se están peleando dos hombres. Y el policía le dice al niño, si hace media hora se están peleando, ¿por qué recién ahorita me avisas? Y el niño le indica, jefe, es que hace media hora estaba ganando mi papá. ¿Cuántas veces somos nosotros como ese niño en nuestra relación con Dios? Buscamos a Dios solamente cuando las cosas comienzan a salir mal. Dios quiere que le busquemos todos los días y que le pidamos todos los días. Hoy tenemos que hablar de la oración de petición. Qué bonito lo que nos ha dicho el Salmo. Cuando te invoqué, Señor, ¿me escuchaste? Queridos hermanos, vamos a hacer examen de conciencia sobre nuestra oración de petición. Y para ello, cuatro puntos, cuatro palabras que empiezan con C. Vamos a examinarnos porque puede ser que esté pidiendo mal. Esas cuatro palabras que empiezan con C son las siguientes. Corazón, confianza, constancia y contenido. Primer punto, corazón. Dios no escucha la oración de quien tiene un corazón malo. Hoy en el Salmo hemos escuchado como Dios mira al humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuidemos el corazón. Dios no escucha la oración de quien tiene un corazón lleno de veneno. De rencores, de odios, de lujuria. Queridos hermanos, hoy en la primera lectura aparece Abraham que pide a Dios por los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Saben ustedes lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo era la gente? ¿Buena o mala? La gente era mala. Ahí se vivían desórdenes sexuales. Lean la Biblia. Se practicaba la homosexualidad. Hay que decirlo con claridad. Aclaro que hay que respetar a la persona. Hay que amar a la persona. Hay que respetar a la persona. Pero las relaciones homosexuales ofenden a Dios. En Sodoma y Gomorra la gente no temía una vida ordenada. Dios no encontró corazones buenos. Por eso vamos a preguntarnos cómo está mi corazón cuando pido a Dios. Y pidámosle al Señor que nos dé un corazón sencillo. Abierto al bien y a la verdad. Segundo punto. Confianza. No basta tener un corazón limpio para hacer bien la oración de petición. Hay que pedir con confianza. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Es una confianza total? ¿Te abandonas totalmente en Dios cuando acudes a Él en tu oración de petición? ¿O desconfías de Dios? Hoy Jesús nos ha dicho en el Evangelio pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Hay que confiar en la palabra del Señor. Nuestra confianza tiene que ser pregunto ¿99.999% o 100%? La confianza debe ser 100% cuando pidas. Tercer punto. Constancia. Hoy Jesús nos ha contado la parábola del amigo inoportuno. Nos habla de aquel que va a buscar a su amigo a medianoche, le toca la puerta, lo molesta. Al final el que está dentro de la casa tiene que atenderlo. Y si Jesús nos ha contado la parábola del amigo inoportuno es para decirnos que hay que pedir con constancia. todos los días hay que pedir no tengas temor de pedir a Dios. Jesús nos invita a pedir. Queridos hermanos la oración tiene que ser diaria y dentro de la oración está la petición. Todos los días hay que pedir a nuestro Padre Dios con un corazón limpio y con confianza. Pero falta el cuarto punto ¿cuál es? El contenido. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Queridos hermanos muchas veces le pedimos a Dios cosas irrelevantes cosas absurdas e incluso cosas malas. Hay gente que ahora está pidiéndole a Dios que vuelva gareca eso es irrelevante el fútbol no salva o a veces nos pasa como ese niño que alguna vez escuché como anécdota que le estaba pidiendo a Dios que Buenos Aires sea la capital de los Estados Unidos porque eso era lo que había puesto en el examen de geografía eso es absurdo e incluso pedimos cosas malas Diosito que se muera ese político desgraciado no está pensando en nadie no pidas eso ¿cómo vas a pedir cosas malas? queridos hermanos hay que examinar el contenido de la oración de petición y que mejor que fijarnos en el Padre nuestro hoy en el Evangelio se nos relata como Jesús enseñó a sus discípulos nos ha enseñado a nosotros la oración más bonita el Padre nuestro la oración de los hijos de Dios ¿cuántas peticiones tiene el Padre nuestro? siete fíjate en las peticiones del Padre nuestro cuando reces el Padre nuestro saborea cada una de las siete peticiones ¿qué es lo que todos los días le pides a Dios? hay que pedir por la santidad de nuestra familia hay que pedir por la salvación de nuestra familia hay que pedir para que nunca falte el pan de cada día y también queridos hermanos muchas veces le pedimos a Dios algo que es bueno pero Dios nos desconcierta ¿cuántas veces los sacerdotes tenemos que quedarnos callados? cuando por ejemplo viene una madre de familia a decirnos que ha estado rezando por su hijo enfermo y todos los días ha rezado con un corazón limpio con confianza y constancia y su hijo se ha muerto ¿qué nos queda sino el silencio y abandonarnos en Dios? Dios sabe más queridos hermanos ya en el cielo comprenderemos los planes sabios y santos de Dios cuando ocurren esas cosas ¿qué nos queda si no decir Señor tú sabes más? hoy estamos recordando a un santo a quien le tengo mucha estima San Charbel Santo Libanés un hombre de profunda oración y le tengo estima porque nació el 8 de mayo el 8 de mayo también nació San Juan María Vianey el 8 de mayo nacen los santos para quienes no saben yo nació el 8 de mayo pero yo soy un pecador y además hoy 24 de julio se celebra la memoria de San Charbel y es el aniversario de mi bautismo y justo la segunda lectura de hoy habla del bautismo dice San Pablo en la carta a los colosenses que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo para resucitar con Cristo el bautizado lleva una vida nueva la vida de los hijos de Dios y un hijo de Dios se dirige a su padre con un corazón limpio con confianza con constancia y tiene cuidado de todo aquello que le está pidiendo a su padre Dios queridos hermanos todo lo que les he dicho los cuatro puntos los vivió a la perfección la Santísima Virgen María como era el corazón de María el corazón de María aquí en la tierra se mostró como un corazón contemplativo María tiene un inmaculado corazón corazón limpio María oró con una confianza al 100% en la humilde esclava del Señor María estaba constantemente en oración todo lo que veía de su hijo ¿dónde lo guardaba? en su corazón y lo meditaba y el contenido de la oración de María fíjense lo que pasó en la hua de Cana María pide por los demás María pide por el bien de los demás vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude a pedir bien Jesús quiere que todos los días pidamos pero que cuidemos esos cuatro puntos hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a orar con un corazón limpio con confianza con constancia y que el contenido de la oración agrade a Dios porque vamos a pedir por la santidad la salvación de nuestra familia y para que nunca falte lo necesario para una vida digna que así sea hermanos hoy la palabra de Dios nos habla de la oración de petición les he dado cuatro puntos para que juntos hagamos examen de conciencia Dios muchas veces no escucha nuestra oración porque caemos en algún error que no cumple estos cuatro puntos ¿cuál es el primer punto? corazón hay que tener un corazón limpio San Agustín decía Dios no escucha tu oración si eres malo si en mi corazón hay veneno Dios no va a escuchar mi oración si hay rencor odios resentimientos lujuria etcétera hay que cuidar el corazón número uno número dos la confianza tienes que confiar en tu padre Dios si un niñito le pide a su papá un pan el papá no le va a dar una piedra lo hemos escuchado en el evangelio confía en Dios Dios te dará siempre lo que te conviene confía en Dios tercer punto la constancia hay que rezar de vez en cuando todos los días todos los días hoy Jesús nos ha contado la parábola del amigo inoportuno ese cargoso que está ahí tocando la puerta y cuarto punto el contenido no pidas cosas tontas no pidas cosas irrelevantes no pidas cosas malas padre que se mire como se porta que desaparezca reza por la conversión de esa persona reza para que se convierta no para que se muera hay que cuidar el contenido de la oración y lo mejor es saborear las peticiones del padre nuestro ¿cuántas son? siete siete estoy seguro que todos saben las siete peticiones por eso no le voy a preguntar a nadie tiene que saber cuáles son las siete peticiones del padre nuestro si no está rezando el padre nuestro de paporreta hoy estamos recordando a San Charbel el santo libanés muy milagroso Dios hace milagros a través de los santos el año 2015 una niña ciega musulmana fue curada milagrosamente por intercesión de San Charbel y así hay muchos milagros Dios actúa a través de sus santos y que importante es acudir a los santos sobre todo a la Virgen María nuestra madre que nuestra oración de petición pase siempre por las manos de la Virgen a ella le vamos a pedir que nos ayude a ser personas de oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros